Yo empecería por decir que todo pensamiento es pensamiento crítico. Es decir, cada vez que yo estoy pensando, y yo estoy pensando todo el tiempo, tomando decisiones, pues estoy haciendo una evaluación crítica de algo. Yo creo que en la cultura popular, y lo vimos en los medios y esta idea, del pensamiento crítico, también porque a veces nos vemos a nosotros mismos y vemos a la sociedad tomando decisiones como que parecen muy impulsivas. Y entonces sale la noción de, no piénselo mejor, piénselo críticamente. Y piénselo críticamente generalmente, toma la visión o la perspectiva de que pensar algo críticamente es buscar múltiples fuentes, no quedarse con una sola fuente, no quedarse con lo que me dijo mi amigo, o con lo que me dijo el internet, o incluso con lo que me dijo mi profesor, sino poder contrastar diferentes fuentes. Eso yo creo que es un nivel de pensamiento crítico. El otro nivel de pensamiento crítico que creo que es más, digamos, es un pasito más allá es también meterle emociones a esa cosa. Y no es solo, pues no es una evaluación objetiva y pura de, esta información es más veraz que esta, sino cómo me siento yo frente a esas fuentes de información. Eso también es pensamiento crítico. Y yo creo que ese es el que debemos buscar, que no solo la gente diga, lo que sale en este periódico es más válido porque tiene estas fuentes y estas otras cosas versus este otro, que es un primer nivel. Pero también nos toca invitar a las personas y al mundo a que le metan emoción a eso. El pensamiento crítico per se es un pensamiento que debe involucrar al individuo, que lo hacemos todo el tiempo, pero que debemos formarlo mucho más. Y al final del día yo creo que eso repercute o la idea del pensamiento crítico es tomar decisiones que promuevan el desarrollo de los individuos y de las sociedades. Entonces hay unas opciones que son mejores que otras. Y debemos poder evaluar, no solo con la cognición, sino también con la emoción, que son esas cosas que me van a ayudar a mover esta cosa hacia adelante. No solo para mí, que ahí también está la emoción, sino para un grupo más amplio. No es solo el pensamiento crítico. Uno podría decir de eso, yo creería que se caracteriza también por no ser envidioso. Si es crítico, es crítico para reconocer cómo como sociedad nos podemos mover hacia adelante. Para mí eso sería el pensamiento crítico. Por supuesto hay millones de recuentos teóricos que lo caracterizan más por un lado, más para el otro, para la liberación, por ejemplo. Pero al final del día es para tomar decisiones y todo pensamiento es pensamiento crítico. Suben, suben las tasas de interés y bajan mis ingresos. Yo necesito pensamiento crítico para tomar esa decisión. ¿Qué hacer en esa situación? Me voy por esta calle o me voy por esta otra calle. ¿Qué implica? Necesito pensamiento crítico para tomar esa decisión. Y insisto, el pensamiento siempre ha acompañado la emoción. Es que no lo podemos separar, no podemos separar lo que yo pienso de lo que yo siento. Y eso ha sido como un error de la psicología y la filosofía por mucho tiempo, separar mente de cuerpo, pero en general están juntos, influyen. Y lo que yo debería empezar a aprender y entender es cómo mis emociones, cómo me siento, influyen en mi pensamiento. Yo creo que sí, yo creo que es un objetivo loable de la ilustración, de separar la mente del cuerpo. Pero realmente lo que nos indica mucha evidencia reciente es que es, pues digamos, si yo separo las emociones de la toma de decisiones, no puedo tomar decisiones. Y hay un caso muy icónico en la neurología de una persona que sufrió un trauma cráneo cefálico y se afectó, digamos, la parte del cerebro más asociada con las emociones. Y finalmente, pues la persona sobrevivió y todas estas cosas. Se recuperó, pero finalmente lo que se evidenciaba en su conducta es que no podía tomar decisiones. Decían, señor, ¿cuándo quiere la cita de seguimiento para su condición? O pues para lo que estamos tratándolo. El lunes por la mañana puedo, el martes por la mañana y por la tarde también puedo, el miércoles me queda difícil, pero puedo por la noche, el jueves puedo solo de 10 a 12 y el viernes puedo de 2 a 3. ¿Cuándo quiere la cita? El lunes por la mañana puedo y repetía. Y digamos, lo que aprendimos como sociedad de ese tipo de casos, que hay muchos ya documentados, es que las emociones son fundamentales para la toma de decisiones. O sea, hay un momento en donde yo tengo todo el panorama de información, pero la decisión la tomo por lo que quiero. No, no solo por lo que sé, sino por lo que quiero. ¿Cómo me siento más cómodo? ¿Quién me puede acompañar? Todo este tipo de cosas influyen en esa toma de decisiones. Entonces separarlas, yo sí creo que, pues digamos, era un ideal de la psicología y la filosofía en algún momento, como esa idea computacional de que el cerebro es una máquina fría que toma decisiones. Y es un poco la idea también de esta inteligencia artificial que uno dice, no, es que es puro porque solo recibe información y analiza, pero al final del día la decisión la tiene que tomar con algún pedazo de información. En el caso de nosotros, los humanos, generalmente es con información emocional. Claro, y esa es una tarea que como sociedad yo creo que estamos en deuda de educarnos emocionalmente. Generalmente uno le pregunta a las personas cómo se siente y muchas personas muy educadas, bien o mal. Y lo que lo que esas dos palabras o esos dos polos están escondiendo es una gama gigante de emociones. Es frustración, alegría, pena, orgullo, envidia. Todas esas cosas existen y un poco el supuesto que está atrás de esta idea, pues del rol de las emociones en la toma de decisiones es que si yo puedo comunicar mejor esas cosas o las puedo identificar, que es lo que estoy sintiendo. Muchas de ellas se sienten parecido, se sienten en el estómago, se sienten en el pecho. Pero si yo puedo ponerle un nombre a esa cosa, voy a poder también tratar de identificar en qué situaciones yo siento esas emociones y cómo esas emociones pueden afectar las decisiones que yo tomo. Y no afectar en el sentido negativo, pues que van a sesgar la decisión, van a influenciar la decisión. Entonces, digamos, en términos educativos, yo sí creo que una de las cosas que en la que la sociedad en general, esto no es un fenómeno solo colombiano, sino el mundo, estamos en deuda en educarnos emocionalmente. Desde muy chiquitos empezar a identificar qué siento, cómo lo siento, cómo se llama esa cosa, qué nombre le ponemos. Le podemos poner cualquier nombre, hay unos que socialmente hemos construido, pero ver esa filigrana en las emociones es muy importante. Porque si yo identifico qué es lo que siento, puedo buscar estrategias acorde para, digamos, para regular o entender cómo eso está influenciando mis decisiones y mi conducta finalmente. Porque muchas de mis decisiones, mucho de mi pensamiento crítico se ve en lo que yo hago, no solo en lo que digo, sino en lo que yo hago. Si me voy por este camino, si me voy por este otro camino. Entonces, esa es una tarea importante que tenemos en el sector educativo y que vale la pena insistir. Yo creo que hay que empezar a sentir las emociones. Muchas veces, y por esa misma idea de que hay que alejarlas de la toma de decisiones, pasamos muy rápido por las emociones y decimos, ay, no, es que me estoy sintiendo angustiado, pero no puedo sentirme angustiado porque tengo que tomar una decisión. Paren, siéntase angustiado, sienta cómo se siente eso y mire a ver cómo le influye eso en su toma de decisión. Yo no lo estoy prometiendo que, digamos, nadie puede prometer que ese proceso va a llevar a las mejores decisiones toda la vida, pero ese proceso se va a llevar a que cada uno como individuo se conozca y sepa cuándo esas emociones pueden jugar a su favor o a su contra. Eso es como lo más simple. Es simple en el papel. En la realidad yo creo que es difícil hacerlo. A todos nos cuesta hacerlo desde la educación. Yo creo que si hay una tarea de empezar desde muy chiquitos a identificar cómo me siento, qué estoy sintiendo y un poco es también el reconocimiento que en la escuela se siente un montón de cosas. Uno va a la escuela a sentir, pues uno vive para sentir y pasan muchas cosas desde los más chiquiticos. Me quitaste mi juguete. Qué siento? Me siento mal, pero qué siento? Siento rabia o siento frustración? A qué imagen está atada ese juguete? Fue porque el juguete me lo regaló mi papá o fue porque lo encontré en la calle? Todo este tipo de cosas hay que entenderlas y yo creo que si se logra entenderlas en la escuela al tiempo que uno también aprende lenguaje y matemáticas, porque esa es como la otra dimensión. Si yo entiendo mejor mis decisiones, mis emociones, me voy a sentir más a gusto en esta sala y de pronto eso potencializa mi aprendizaje. Soy Andrés Molano y esto es Educación para la Vida.